La ocurrencia de delitos de fraude en las sociedades financieras de objeto múltiple, las que tienen como objetivo otorgar créditos y arrendamientos financieros, se han convertido en un persistente riesgo, así como le sucedió a la empresa Prestalisto S.A.D.C.B., que ha denunciado por fraude genérico de varios millones de pesos a Erika María Hernández Ibarra. Este caso obra en carpeta de ejecución y el primer tribunal en materia penal de Toluca resolvió no amparar ni proteger a la imputada, por lo que ya es requerida por la justicia y podría enfrentar una pena de más de seis años de prisión. Historias como estas se replican a lo largo y ancho del territorio, poniendo en jaque el patrimonio de las sofomes.